Este año cambiamos un poco la modalidad de lo que veníamos haciendo el certamen, así que vamos a hacer en dos partes lo que es el rubro de música y danza. El día sábado 9 vamos a hacer toda la parte de música, todos los rubros de música, bueno, ya que tenemos como todos los años la Peña Callejera y la Feria de Artesanos, así que todos los músicos que quieran cantar en este escenario lo van a poder hacer. Vamos a hacer todo lo que es ronda y final, hasta sacar el ganador esa noche. Y bueno, el día domingo vamos a hacer toda la parte de danza, todos los rubros de danza, también lo mismo, solo que vamos a empezar antes para que durante todo el día se puedan participar, para que no se les haga tarde tampoco a la hora de volver. Eso fue un poco el motivo también de separar los rubros, ya que había algunos participantes que no llegaban hasta morteros por ese motivo, por los costos a lo mejor de tener que quedarse dos días. En cambio así sí, tenemos ya muchos participantes anotados por esta modalidad nueva que optamos este año. Ya hay muchas sedes que vienen trabajando de esa forma. Ya hay bastantes inscriptos, ¿cuántos son en total hasta ahora? Y si todavía tienen tiempo de inscribirse los interesados. Sí, sí, tienen todo este mes todavía, hasta el 6 aproximadamente de noviembre. Ya hay cerca de 30 anotados. Lo pueden hacer mediante la página web www.morteros.gov.ar o llegarse al Centro Cultural o al 40-5508, que bueno, las chicas le toman nota de todo. Son 12 los rubros. Acá se muestra el talento en lo que es el Precosquín. Se muestra mucho el talento de todos los artistas que vienen de otras provincias y los locales también, por supuesto, que en definitiva está apuntado hacia los artistas locales y que tengan la posibilidad de participar y no tengan que trasladarse a otros lugares más lejanos. Lo que va a ser la Peña Callejera, eso ya está todo organizado. Está encaminado, porque también hacemos la invitación a todos los artesanos que quieran participar. Si bien ya hay varios anotados, también pueden acercarse al Centro Cultural o llamar al 40-5508 y bueno, para brindarles un espacio para que puedan exponer de sus artesanías. Vamos a tener otra vez este año en este lugar, en el Zoom, la Feria del Libro, para que la gente también, eso funcionó muy bien, le gustó. Así que están todos invitados.